Hola gente, ¿qué pasa? Pues ya estamos aquí en la tercera parte de la miniserie que estaba haciendo para intentar ponerle las mejores piezas posibles a mi patinete eléctrico Xiaomi Mijia M365. Como recordaréis, ya lo dejaré aquí arriba a la derecha, en la miniserie, en el primer capítulo le pusimos las mejores ruedas posibles desde mi perspectiva, unas de 10 pulgadas y tal igual, con el line, camas reforzadas, bien. En el segundo capítulo tocamos un poco los guardabarros traseros. Enseño un poco todas las opciones así que hay, de forma general, me hice yo uno con mi impresora 3D y tal. Que por cierto, relacionado con este segundo capítulo, al final de este vídeo voy a poner un clip extra que está relacionado con esto último, con los guardabarros. Y bueno, en esta tercera parte vamos a tratar el tema de los frenos, tanto de la rueda de adelante como de la rueda de atrás, del M365. Voy a centrarme principalmente en sustituir esto, que es la pinza del disco de freno trasero. Esta es la original que trae mi patinete, que para los que sigan el canal, tengo un vídeo, que lo dejaré también aquí arriba a la derecha, en el que hablo de los frenos del patinete. Y en ese vídeo le cambié esta pinza, que es la original, por una muy parecida que funciona mejor, que es la jack, que tiene el mismo sistema que esta. Esa, a pesar de que funciona genial y es muy barata y no tienes que hacer nada, hay opciones aún mejores, ya para quien se quiera poner exquisito, por así decirlo. Y entonces, en este vídeo voy a ponerle ya, le voy a quitar la jack y le voy a poner la Extex, que es una pinza semi hidráulica, que tiene un mejor sistema de las pastillas de freno, ya que se mueven ambas y van geniales, la verdad. Y bueno, ya enseñaré un poco todo el proceso, porque hay que ponerle un adaptador y demás historias. Pero vaya, yo he probado ya prácticamente la mayoría de opciones que se le suelen poner al patinete, desde la original, la jack, la Extex, he probado todas y yo pienso que como la Extex no hay ninguna, realmente eso clava la rueda que da a gusto. He puesto ya unas cuantas y he probado un montón de amigos y demás, y bueno, yo creo que ya es hora de dar el paso y ponérselo también al mío. Y bueno, para eso ya tengo un poco la excusa, la serie esta, y ya digo, voy a intentar crear el mejor M365 posible desde mi perspectiva. Y lo dicho, en este capítulo vamos a cambiar la de esta, ahora vamos a hacer el unboxing un poco de la Extex, y bueno, también he hablado un poco del freno delantero, que ya hablé bastante en el vídeo que he dejado de ahí arriba, hablando sobre los frenos en general, pero bueno, también comentaré un poco en este de nuevo varias cosillas, y bueno, sobre el freno delantero, todas las configuraciones posibles que hay, que eso ya es más genérico, ¿sabes? Es programarlo sin más. Pero el tema de cacharreo así más con más historia es el de cambiar la pinza. Bueno, gente, pues vamos a ello. El unboxing de la pinza Extex. Vamos a quitar esta, que es la vieja. Ahí me ha llegado así, en el paquete. Esto lo he pedido en el grupo de Telegram, que se llama Modfrenos M365, que la verdad es que está genial el acabado que le dan a los paquetes y demás. Aquí lo veis, su cajita, el producto suministrado, tal y cual, aquí por si tienes alguna duda y quieres contactar con los creadores del pack, pues aquí viene toda la información. Y bueno, yo he pedido el pack completo, o sea, para no tener que complicarme mucho la vida, porque hay varias formas de pillar todo esto, o sea, tú puedes comprar la pinza aparte y tal, lo que pasa es que es más coñazo, a mí no paran de llegarme mensajes de gente que no encuentran los tornillos correctos, que no saben dónde encontrar el adaptador después, que lo hacen en 3D pero no les sirve uno y tienen que probar otro y... Es un coñazo, así que yo realmente lo que recomiendo es que entréis en sitios como este, en el grupo de Telegram de Modfrenos M365, y compréis ya el pack completo, ¿sabes? Porque es que mira, aquí vienen a ver, el kit contiene el soporte adaptador metálico, que esto es también otro punto bueno, que ya te dan el adaptador diseñado y en metal para que lo pongas al patinete, no en plástico 3D, Que realmente, si lo hacen macizo y demás, va bien, pero siempre es mejor confiar más en un metal porque la tensión que va a recibir ese plástico en un freno es bastante grande Después te viene un disco, he pedido también un disco de freno mucho más tocho, el último diseño que tenían en este sitio, que ahora veré que está muy guapo Yo ya tengo uno bastante tocho, pero este estéticamente yo creo que está más guapo aún La pinza Stex, yo la he pedido de color negro, hay negro y rojo Y luego, pues un mini kit que viene en unas pastillas doradas, si se las quieres cambiar y demás Un muelle para la pinza, para que el pistón vuelva a su sitio de forma cómoda Un final de cable, para que no se despeluche el cable de acero del freno Y una especie de herramienta que sirve para centrar la pinza, que más adelante veremos cómo se usa y demás Aquí estaría la pinza Ya veis cómo va Mirad la diferencia Esta ya digo que es semi hidráulica, usa una especie de aceite y demás para generar la presión y cerrar las pastillas Y otra de las ventajas que tiene respecto a la de serie Es que las pastillas, cuando tú el pistón este lo accionas con la maneta Que hay un cable de acero que tira de esto para acá Como veis, las dos pastillas se cierran de manera simultánea contra el disco Y lo aprisionan de manera más regular Pero si os fijáis en la de serie, tú cuando presionas el pistón La única pastilla móvil es la interna Esta externa se queda quieta Entonces tú tenías que estar regulando, desenroscando y enroscando la pinza Para ajustarlo y que no rozara con el disco y que hiciera la presión correcta y demás Estos sistemas, bueno, para lo que es un desktop puede funcionar Pero realmente conforme se van gastando las pastillas son más coñazos Son menos eficientes Generan menos presión sobre el disco y tal Si queréis ver cómo funciona más y cómo cambiar las pastillas y toda la historia En esta, en el vídeo que ya os he dicho antes de arriba a la derecha De todo sobre los frenos del M365 que tengo en mi canal Lo explico más al detalle, ¿vale? Pues bien, esta sería la pinza Ya digo que se ve que mucho más es una pasada, tío Yo le he pedido en negra para seguir un poco en el juego de colores Ahora aquí viene la pieza metálica para hacer la adaptación Aquí unas pastillas extras Que estas doradas suelen funcionar muy bien en el patinete Aquí la herramienta para centrar el disco El muelle y los finales del cable de acero Y aquí también viene ya el disco Max 8 Mira que pasada, tío Está muchísimo más guapo que el original Y que el que ya tenía yo puesto Además, el diseño está muy bien Además, se nota que han tenido en cuenta Que respire bien, para que no se sobrecaliente La superficie de roce de las pastillas de freno Es bastante superior Para que agarre mejor Se ve bastante grueso y demás O sea que no se va a doblar fácilmente Así que guay Por cierto, otra ventaja De que las dos pastillas de freno Se cierren a la vez En vez de solo una Es que con la pastilla original Si tú frenas demasiado Y encima con el disco de serie Que es muy fino Se acaban gastando las pastillas Y acabas frenando Doblando un poco el disco Y a la larga Se te puede quedar el disco Deforme Y va a estar rozándote Cuando intentes ajustarla a las pinzas Por cierto Las pastillas de freno Tanto de la original Y la Jack Que tengo yo Como de la X-Tex Son pastillas de freno Que son de estándares O sea, vosotros las cogéis Las llevé a cualquier tienda de bicicleta O similar Y tienen que tenerlas Porque ya digo Que estos tamaños son estándar Esta es la de la X-Tex Que son como Alargadas Y luego están Las más normales Que son más típicas De bicicleta y demás De pinzas más sencillas Que son estas Que son redondeadas Que son las que usa Esta de aquí Bueno y como veis Estas dan bastante más superficie Que las redondas Son casi dos redondas De superficie Sobre el disco de freno Por cierto Para regular estas pinzas Ya lo comentaba En el vídeo De todo sobre los frenos Que simplemente Ajustando la tensión De este pistón Que veis Que se acerca La pastilla interna Y después Desenroscando Enroscando Esta de aquí Veis que sale Esto tiene un imán Y va a pillar La pastilla de freno Cuando se haya gastado Coge una nueva Y esto tiene un imán Pa Las pega Y ya La vuelve A enroscar Aquí Hasta que se quede El disco En medio Y esta La enrosca Hasta que se quede Lo más pegado posible Al disco de freno Y este pistón Lo tensa Con el cable Y lo aprieta Hasta que se quede También lo más pegado posible Sin que roce Entonces tú Cuando pulsas la maneta El pistón subirá Y la pastilla Hará presión Contra el disco Y contra la de aquí Pues bien El funcionamiento de esto Es lo mismo Solo que en vez De tener que ajustar Una con el pistón Y otra con esta rosca Esto simplemente Las dos se ajustan A la vez Por así decirlo Y hay como tres formas Puedes Girando Esto de aquí Que lo que hace Acercar o alejar El cable de acero Es apretando El pistón Más cerca O más lejos O Esto de aquí Puedes meterle Una llave allen Y enroscarlo Desenroscarlo Para que el pistón Se aleje O se acerque Ya digo El pistón Al final Es la clave Cuanto más abierto O más cerrado Las pastillas Estarán más abiertas O más juntas Cuanto más juntas Cuando tú hagas presión Más fuerte Quedará El disco Aprisionado Y esto Vamos a abrirlo ya Veis aquí envueltos Vienen Todos los tornillos Y tuercas necesarios Los topes Esto Y La pieza metálica Para hacer la adaptación Aquí vendrían Los agujeros originales Y luego uno extra Para poder adaptar La pinza Por cierto Ya he hablado De discos de freno En otra ocasión Pero vuelvo a repetir No cualquier disco de freno Se le puede poner Al patinete Tiene que ser De cinco uniones O sea que tiene que tener Cinco tornillos De esta forma Y recordad Que también El disco Tiene una posición De diseño Normalmente Te viene una flechita Que indica Al lado Hacia el que gira El disco Que normalmente Suele ser Estos picos Hacia adelante Si el diseñador No lo ha puesto Pues simplemente Ves a las fotos oficiales Que haya subido el diseñador Y te fijas Como lo ha puesto Sin más Mira aquí tengo Otro disco de freno De un patinete Viejo Que tenía De cuando era pequeño Si os fijáis Este no serviría Porque tiene seis huecos Y no está Ni siquiera En las mismas En las mismas Posiciones Y aparte Aquí está La flechita Que os he dicho antes Esa flechita Que señala para allá Indica Hacia donde tiene que girar El disco Ya sabéis Esto tiene una posición Este disco Es de 120 Al igual Que el nuevo ¿No ves? Son de las mismas dimensiones De 120 Y ya he comentado Las ventajas Que tiene De tener un disco Más tocho Tiene más superficie La pastilla de freno Para morderlo El calor Va a afectar menos Al disco Porque tiene más superficie Y encima Al ser más grande Es más complicado Que se deforme O se tuerza Y después se ha complicado Ajustar el freno Y las pastillas no rocen Bueno Vamos a empezar Por quitar los cubretornillos Traseros Yo tengo estos Que me hice en 3D Vosotros si tenéis Los normales Pues es prácticamente Lo mismo Si queréis ver Esto más completo Tengo un vídeo De como poner Las ruedas de 10 pulgadas Y ahí se muestra mejor Ahora aquí Quitamos el tope Del cable de acero Que había puesto anteriormente Con unos alicates Tiramos y sale Si veis que está Demasiado apretado Pues podéis cortarlo un poco Si tenéis Cable de sobra Vaya Bueno Ahora desaflojamos El pistón De la pinza Que está aprisionando El cable de acero Y lo sacamos Sacamos para afuera Redoblamos un poco Las puntas Por si se ha despeluchado Y ahora tiramos para afuera Y lo sacamos completamente De la pinza Echamos aquí A un lado Que no moleste Y bueno Ahora vamos A quitar A desaflojar Los tornillos De la pinza Vaya Tienes dos Uno ha calado Y yo recomiendo Que desaflojéis uno Y después el otro Y vayáis poco a poco No uno Y después el otro Completamente Y ya pues sale Completamente Para arriba Y fin Ahora La pinza Quitada En temas De poner el patinete Esta sería la peor La original Este sería el punto intermedio Que frena bastante bien Y luego ya estaría El nivel alto Que es la semidráulica Pues nada Vamos a ponerle Ahora vamos a quitarle Los tornillos laterales Que sujetan la rueda Para sacarla Y tener Y poder quitarle El disco de freno Y trabajar más cómodo Le damos un poco De limpiado Que esto siempre suele estar Muy sucio Toda esta zona Y siempre se agradece Y bueno Mirad como queda El nuevo disco Más o menos encima Como veis Tiene más diámetro Y está guapísimo Bueno y ahora Pues vamos a quitarle El disco de freno Lo vamos a sustituir Por este otro Cuando encontréis Con este tipo De sistemas de presión Que son muchos tornillos En círculo y demás Intentad Seguir un patrón Más de estrellas No Quitad este Después Este Después Porque si no Vas a crear Demasiada tensión En los tornillos De al lado Y pueden desforzarlos Demasiados Van a estar más duros Y hasta podrían llegar A partirse Así que si quitáis este Pues quitad el de enfrente Luego Después el de enfrente Así Más un patrón de estrella No sigáis un círculo Como veis Primero desaflojáis uno Y ahora Pues vamos al de enfrente Ya está Vamos desaflojando No hace falta Ni quitarlo entero Ahora el de enfrente Ahora el de enfrente De ese Y ahora Al siguiente Ya está Ya estarían todos Desaflojados Y ahora una vez Que están desaflojados Pues los sacamos Tenéis que tener cuidado Con estos tornillos Que se pueden llegar A pasar Y tal Como en la mayoría Que trae el patinete Tened mucho cuidado Usar buenas herramientas Que entren hasta el fondo Y encajen perfectamente Y que si veis Que vais a forzarlo Se va a retorcer La herramienta Sobre el tornillo Mejor no toquéis Pues ya estaría fuera Vamos a limpiar esto Un poco Y a ponerle el nuevo Mirad la diferencia Como el nuevo Tiene más diámetro Eso es que va a rozar Más contra las pastillas De freno nuevas Por cierto Para que sea más sencillo Podemos aprovechar Y ahora Cuando vayamos A apretar el disco Dejar puesta ya La Stex aquí Para que después No haya problema De que no puedan Meterlo con Con la rueda Porque si veis Va muy justa La pinza Dentro de esta rueda Entonces Si tú quisieras Meter la pinza Después de haber apretado El disco de freno Pues no se podría Y tendrías que Volver a quitar El disco de freno Para meterla Y después Volver a ponerlo Vaya Que aprovechéis De que tenéis El disco quitado Para meter La pinza Este Dentro de la rueda Recordad Que tiene El disco de freno En una posición Que es hacia allí Donde va este pincho Es hacia adelante Lo colocamos bien Y vamos a ir Metiendo los tornillos Sin llegar a apretarlos Simplemente Los roscamos un poco Para que Vaya tomando Su posición Bien Pues ya que está posicionado Vamos a apretar El mismo patrón Que hemos dicho antes Y ahora Un último apriete Con la carraca Y voilà Ya estaría Así quedaría La rueda Ahora la pinza Hay que pillarla Hay que pillarla En el chasis Por aquí Con el adaptador Que viene Queda guapo El disco Niño La verdad Es que mola Un rato Bueno Seguimos por aquí Ahora ponemos La hendidura Del eje Para que encaje En el carril Que tiene una posición Concreta Y ya empujamos La rueda Que entre en su sitio Ahí estaría Ahora ponemos Ya en su posición El adaptador Y bueno Dejamos la pinza Abajo Que no moleste Mucho Y ahora Estos son los tornillos Que te trae Son dos Para pillar la pinza Con un taco Para que haga Buena presión Una tuerca cuadrada Y un tornillo pequeño Para pillar Este es el primero Que hay que poner Y es para pillar La pinza al este Le vamos a echar Un poco de los tites Fija tornillos Porque es importante No es 100% necesario Pero la verdad Es que se agradece Que lo lleve Para que no se retuerza El tornillo Sobre el adaptador Y pueda Desplazarse Y tal Así que nada Este es el primer paso Lo ponemos Aquí en medio Y lo apretamos Muy bien Y lo dicho Ahora subimos Y vamos a acomodar La pinza ya En su posición Ponemos primero el taco Y luego encima El tornillo Con una arandela normal Y una arandela De presión Y le damos Unas pocas vueltas Para que agarre En su surco Pero no lo apretamos Para que tenga juego ¿Veis? Y ahora vamos a hacer lo mismo Pero en otro lado Ponemos el taco Pasamos el tornillo Con sus dos arandelas Y ahora tenemos que coger La tuerca a esta cuadrada Que encaja en el carril Y nada Pues le damos vuelta Y hacemos lo mismo Que con el otro tornillo Que enganche un poco Y que le quede juego A la pinza Ahora vamos ya A volver a poner la rueda Hacemos presión Un poco hacia adentro Para que quede bien Y no quede torcida Y nada Le ponemos a un lado La apretamos Y bien Aunque esto lo hice antes Es recomendable hacerlo después Usamos la herramienta esta Para nivelar La pinza de freno Sobre el disco La enganchamos Para que encaje en el disco Y apretando En forma de pinza Con los dedos La metemos Entre las dos pastillas De freno Y el disco de freno Está bastante duro Así que tenéis eso Que apretad con los dedos Un poco Para que enganche Y ya vaya arrastrando Con la rueda Hacia adentro Una vez que esté En el medio Entre las pastillas De freno Y el disco Apretamos todo lo que podamos La pinza De freno Y esto lo que hará Es que se mantenga La pastilla Justo en el medio Del disco Ya que Esa pieza Esa pieza La está forzando A que se quede En el centro Ahora La agarramos Y echamos para atrás Para que salga Y ya estaría Bastante bien nivelado Como veis Las dos pastillas Con el disco de freno Que está perfectamente En el centro Ahí va El pistón Y frena bien Pues nada Esto ya está hecho Ahora lo que hay que hacer Pues es colocar El cable de acero En el pistón Y darle Una buena regulación Nada El proceso es el mismo Lo metemos Al igual que Lo hemos sacado De esta anterior Por el mismo sitio Por cierto Es posible Que tengáis que tirar Del cable de acero Hacia afuera Y revisar La maneta Por si está bien colocado El cable allí Ahora vamos a meterle El muelle Entremedia Para que Le cueste menos Al pistón Volver a su lugar De origen Por así decirlo Que se acomode Más fácilmente Después colocamos El final aquí Y ahí apretamos Ahí está Bien Ahora ponemos El tope El capuchón Este Para el cable De acero Que no se despeluche Lo colocamos En su sitio Y ahora Como si fuera Una crimpadora Usamos unos alicates Para apretar Y hacer presión Y que el capuchón Muerda el cable Y así no se despeluche Ni se le escape Ahí va Ya solo queda Ajustarlo Pues bien Como hemos dicho antes Mi truquillo es Darle un empujón A la rueda Para que gire Y mientras Ir atornillando El pitón Para que se vayan Juntando Las pastillas de freno Hasta un punto Que estén muy cercanas Pero que no llegue a rozar Ahora Con esto Esta ruesca Vamos a A manejar La sensibilidad De la maneta de freno Para que Tengamos más sensibilidad En el sentido De que al apretar El recorrido Del pitón Sea El más cerrado posible Para que haga bastante presión Y una vez que ya Lo hemos ajustado Pues vamos ya A acabar poniéndole Otra vez Los cubretornillos Y yo creo Que esto ya estaría Tiene mucho misterio Esto Son dos tornillos Acalados Y fin Y si tenéis El de este original Le ponéis la pegatina Esa por encima Y ya está Ya sabéis Que en el vídeo De la rueda de 10 pulgadas Lo explico Y nada niño Pues ya se ha quedado aquí Perfectamente puesta La adaptación De esta pinza Mixta Semidráulica En el patinete M365 Aquí lo veis Que funciona perfectamente Cuando presionáis La maneta Y la verdad Es que estéticamente Es una pasada Aparte de De lo bien que frena Para saber Si el freno de atrás Está ya bien ajustado Lo ideal es Poner el peso encima Pulsar la maneta Y empujar el patinete Y ver si la rueda Se queda fija O se mueve Con el peso de tu cuerpo Como veis Se arrastra el patinete entero Pero la rueda Sigue clavada Eso ya quiere decir Que está bien ajustado Si vosotros echáis El peso del cuerpo Y movéis La rueda Con la maneta Apretada a tope Tenéis que Ajustarlo mejor Pues ya estaría Habrá que ir a probarlo ¿No? Ya estaría ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Por cierto cuando frenéis como tip echad el peso del cuerpo para atrás o sea, echad así bajáis el centro de gravedad y bajáis el peso hacia atrás hacia la rueda de atrás así seguro que el freno responde muchísimo mejor ¡Gracias! 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 ya la pinza projected y eso que fl considering es hundreds! ¡Gracias! ... ¡Gracias! Está frenado ya, ¿sabes? Pero bueno, qué remedio. He tenido que venir a probarla aquí porque es una vida de servicio que no pasa ni Dios y aquí no molesto, ¿sabes? A la hora de hacer pruebas ni nada. Bien, gente, pues ya hemos visto cómo funciona el freno de atrás y ahora os voy a enseñar las formas de configurar el freno de adelante. Lo primero es saber que hay una forma sencilla con tres modos de fuerza. La primera forma de configurar el freno de adelante es con cualquier aplicación que se conecte al patinete, tenemos que vincularlo, pues bien, lo vinculamos y en la configuración hay aquí un modo que pone modo de recuperación KERS y está en medio. Este es el modo en el que yo os recomiendo que lo dejéis, en el modo medio. Si pincháis, veis que hay tres formas, está el débil, el medio y el fuerte. Pues estos son la fuerza con la que va a entrar el KERS, que es el freno regenerativo de la rueda de adelante. Si lo pone en débil, pues entrará con muy poco amperaje, muy poca fuerza. Si lo pone en medio, pues frenará de forma media y si pone en fuerte, pues frenará muy duro. Yo esto siempre os recomiendo dejarlo en medio. Ahora bien, este modo lo que ocurre es que no tiene ningún tipo más de configuración. Es o que frene poco, o que frene algo normal, o que frene mucho el freno de adelante. Pero los desarrolladores han hecho más herramientas para configurar de forma más concreta incluso todo esto. Mira, yo por ejemplo, cierro todas las aplicaciones y apago el patinete, ¿no? Pues bien, os voy a explicar a otra forma. Yo a este patinete le tengo una BLE especial, que es la BLE de seguridad de Camilo. Es una BLE que ha programado él. Si no sabéis lo que es una BLE, iros a ver el vídeo que tengo de todo sobre el hardware del M365, que ahí explico un poco por encimilla todas las partes del patinete. Y bueno, la BLE vendría a ser la plaquita que hay aquí para encender y apagar el patinete, las luces y todo el rollo. Pues yo tengo una versión de esa BLE que está programada por Camilo y tiene muchas mejoras. Una de ellas es que cuando tú enciendes el patinete, si pasan unos segundos y no vinculas el Bluetooth del patinete con nada, con el móvil o con cualquier cosa, se apaga automáticamente. Esto lo hace por seguridad, para que nadie externo a ti se pueda conectar a tu patinete mientras lo usas y tal, si no tienes tú algo vinculado ya. Entonces, ahora mismo, si yo no le vinculo nada, pues el Bluetooth automáticamente se apagará. El funcionamiento del patinete en general va a ser exactamente el mismo. Pero yo ahora, si por ejemplo, abro una aplicación y le doy aquí a buscar, no me va a encontrar mi patinete. ¿Por qué? Porque se le ha apagado el Bluetooth. Ahora bien, tiene una funcionalidad que si deja pulsado el freno y el acelerador a la vez, empieza a pitar y cuando deje de pitar se vuelve a activar el Bluetooth. Mirad. Ya está. Ha dejado de pitar y se ha conectado. Porque cuando nos mantiene a unos segundos, se vuelve a conectar y la aplicación ya la reconoció. Pues bien, esto es una VLE que está muy bien. Ya la trataré más en un futuro, en un mini capítulo de esta serie, más en concreto y la explicaré mejor. Lo que me interesa de esta VLE es que tiene otras mejoras y es que en muchas aplicaciones, como esta por ejemplo, que es la M365 Dashboard, si tienes esta VLE te aparece aquí un iconito que si lo pulsa te aparece un menú oculto en la que puedes modificar la sensibilidad del freno delantero según presione la maneta. Mira, aquí lo pone. Desde aquí puedes configurar las opciones Custom VLE Camialza creado por Camilo. Es importante tener en cuenta que los pares son proporcionales. Si quieres probar los ajustes sin que se mantengan permanentemente, presiona Aplicar. Pero si quieres que se guarden para siempre, hay que pulsar aquí en el disque. Pues ya sabes, modifica estos parámetros, le das Aplicar y puedes probarlo sobre la marcha. Si quieres que cada vez que apague y encienda el patín y demás se mantenga, le tienes que dar aquí a este iconito. La funcionalidad de esto es muy sencillo. 100 sería el punto de referencia. O sea, si tú empiezas a pulsar la maneta, pues bien, la maneta más o menos tiene una sensibilidad. La del freno de atrás es la del pistón que ya hemos visto antes. ¿No ves? Que según pulso, pues se va cerrando el pistón y esa sensibilidad la puedes ajustar desenroscando de ahí o apretando el pistón más antes o más atrás del cable de acero. Pues bien, esa es la sensibilidad del freno de atrás. Pero ¿y la del freno de adelante? Como ya expliqué en el vídeo de todo solo los frenos, esto tiene aquí dentro un imán con un sensor que según se aleje o se acerque manda una señal a la controladora y entonces activará el freno motor con más intensidad o con menos. Y eso es según la distancia a la que tú aprietes la maneta. Pues bien, por ejemplo, si tú empiezas a apretar, primero entraría el freno de atrás y conforme vas apretando más hay un punto que es más o menos por aquí en el que se empieza a activar el freno delantero, el KERS. Pues bien, este punto sería el 100% que aparece aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú aumentas este valor, lo que estás haciendo es que en vez de entrar aquí, pues entre más arriba. Por ejemplo, si pones 120 o 130, pues a lo mejor por aquí ya está entrando en vez de por aquí. Y si lo bajas, pues lo que haría es que entraría más tarde. En vez de entrar aquí, pues entraría a lo mejor por aquí. Entonces tú puedes ir jugando con estos valores y guardar un valor que a ti te convenga para si quieres que a lo mejor el freno entre aquí o entre aquí. Esto puede venir bien por si quieres que usas más el freno mecánico de la rueda de atrás y que el freno de la rueda de adelante entre más tarde cuando el patinete ya esté más frenado y así no sobreforzar el motor eléctrico delantero. Pues bien, esta es una forma de graduar la sensibilidad del freno delantero. Ahora bien, aparte de esto, también hay un tipo de firmware con el que puedes configurar más aún la forma de frenar que tiene el patinete. Y eso es con el firmware de conejo. Es un firmware de pago que funciona prácticamente igual que el que yo ya expliqué en mi vídeo sobre modificar el firmware del patinete. Es exactamente igual, lo único que aparte tiene opciones extras como poder modificar el freno. Ahora os lo enseño en mi casa desde el ordenador. Vale, gente, pues aquí estamos en el configurador del firmware de conejo. Estas dos son las principales opciones extras que trae este tipo de firmware. El poder modificar el acelerador y el freno. Pero si os fijáis, las demás opciones, estas de aquí, son prácticamente idénticas a las que ya explico yo en el hack M365 de toda la vida. En esta de aquí. Todas estas opciones, que ya, como sabéis, tengo un vídeo en el que explico cómo hacer vuestros propios firmware a medida. Pues todo esto, exactamente igual que esto, solo que traen mejoras como esta. Pues bien, son las que nos interesa este, parámetros de freno. Si lo activáis, podéis modificar la potencia progresiva del freno. Ya hemos comentado como con el AVELE de Camilo puedes cambiar la sensibilidad. O sea, en qué punto de la maneta comienza, por así decirlo, el 1, este que viene aquí. Y ahora vamos a configurar qué es lo que ocurre desde el 1 hasta el 100. Que sería maneta sin pulsar, maneta pulsada completamente. Pues bien, el primer parámetro que se llama el límite virtual de la maneta, que va del 1 al 100. Por ejemplo, aquí viene en el 88. Quiere decir que este va a ser el máximo que va a poder, que va a pulsar y va a dejar de entregar corriente, por así decirlo. Porque el freno motor funciona con corriente. Aquí abajo, si te fijas, viene una corriente mínima y una corriente máxima. O sea, esto es el mínimo amperaje que le va a meter al motor y este es el máximo. ¿Y cómo lo va a meter? Pues lo va a meter de forma progresiva desde el 1 hasta el porcentaje que pongas aquí. 1 es la maneta sin pulsar y 100% sería la maneta pulsada completamente. Ahora mismo, como está esta configuración aquí tal cual, quiere decir que la maneta parada no va a activar el freno y en cuanto comience a pulsarlo, hasta que empiece a pulsarlo va a aumentar la corriente del freno de 8 a 30 hasta que llegue al 80% de la maneta. A partir del 80% hasta el 100, o sea, el último cacho de maneta que pueda girar no va a meterle más corriente. Porque ya llega a su límite que está en el 80 y van a ser 30 amperios. No sé si me explica muy bien, pero vaya, aquí puedes poner 100 por ejemplo y que el máximo de corriente que le meta al motor sea cuando tenga la maneta completamente pulsada. Entonces puedes jugar tanto con la VLE de Camilo cambiando la sensibilidad de donde comienza la maneta, a incluso ponerle un máximo a la maneta con un mínimo de potencia y un máximo de potencia. Por ejemplo, aquí le ponen, yo que sé, 50 y que 70%. ¿Esto qué haría? Pues que tú en cuanto pulsas la maneta vas a empezar a meterle 8 amperios y al 70% de que haya flexionado la maneta ya estará en unos 50 amperios. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente sin flexionar la maneta, porque no estás llegando al final, le va a frenar una burrada. Si veis en azul está el que es por defecto y en rojo sería el que le estamos haciendo nosotros. Más o menos se ve la progresión de conforme se pulsa la maneta, del 0 al 100. Mira, si tú pones aquí 50, cuando... aquí está la maneta sin pulsar. La pulsa, empieza a subir el amperaje y a frenar más fuerte y cuando vaya a la mitad de lo que puede torcer la maneta, se va a estabilizar metiendo una frenada de 50 amperios, que es una brutalidad, por cierto. No lo pongáis tanto, ¿sabes? Dejadlo más o menos por defecto y tal, como lo tenéis ahí puesto. Y nada, una vez que hayas hecho esto, pues vienes, cocinas el firmware y lo metes en tu patinete con la M365 Don G, exactamente igual que como explico en este vídeo de cómo haces tu firmware. Y bueno, aquí puedes acceder, pues ya digo, comprando el firmware de pago de conejo, que es a través de Telegram. Ya dejaré la información por aquí abajo de todo lo que hago en el vídeo. Mira, os dejo un ejemplo más gráfico. Esto sería la maneta al 0%, empieza a pulsarla, 10, 20, 30, 40, 50% y ya estaría por la mitad, 60, 70, 80, 90, 100. Pues entonces, del 0 al 100, entraría el mínimo amperaje y el máximo amperaje. Si por ejemplo le pones que el límite sea 50, pues aquí le pondría el mínimo amperaje, aquí ya estaría el máximo amperaje y de aquí a aquí seguiría el máximo. No sé si me he explicado, pero vaya, que tú le pones un porcentaje máximo y una cota de un mínimo y un máximo que le vas a meter durante ese porcentaje. Y después ya se mantiene. Bueno, bueno gente, mirad, clip extra. En relación al capítulo anterior, el de los guardabarros, he cogido el diseño que hice deportivo de mi guardabarros y lo he modificado para esto. ¿Veis? Para ponerle una luz. Si lo enchufamos... Ahí la veis. Y ya vos podemos ponerle un guardabarros tipo deportivo, pero además con luz. Como veis, sobresale por ahí abajo un poco. Tiene como un doble guardabarros. Y sinceramente, el acabado de este guardabarros, que está hecho en PETG, que es un plástico bastante resistente, no parece ni siquiera que sea de impresora 3D. Yo creo que es el que mejor acabado me ha quedado, ¿sabes? Estoy hasta sorprendido. Lo he lijado bastante, luego le he dado tres capas de pintura y la verdad es que ha quedado perfecto, niño. Y nada, solo tengo pensado poner en un futuro. Ya digo, guardabarros deportivos para el Xiaomi y con luz. Que la verdad es que es importante llevar buena iluminación. ¡Suscríbete al canal!